Música 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 Aunque estabas conmigo No pude entender Estaba de un carro De mal, otra sed Me dejó conmigo Y en mi rutina Tuve que salir Para detenerme El que sobraría Y si aunque me vi Porque estás conmigo Empezó a descubrir Las cosas sencillas Y antes Yo conmigo Música Música La voz del mar Y las estrellas Me hagan tanto de ti La voz que grita en el silencio Porque tú eres aquí Cerca de ti El beso tuyo Cada voto que te empujan a andar La luz que fluye en el sonido Pequeño a llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar 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 Gracias.